Niños y niñas, arañitos y arañitas, bienvenidos a la review de Spider-Man No Big Home. Es literalmente la tercera review que hacemos de esta película en el canal. Todas han sido al salir del cine. Sí, sí, sí. Y es la película que probablemente a lo largo de la historia de nuestro canal más reviews vaya a tener. O sea, tres días. Es muy difícil que esto vuelva a ocurrir. Sí, sí, muy difícil que esto vuelva a ocurrir. La review es un momento en el estreno en diciembre de 2021. Luego, en el reestreno, ¿cuándo fue? No, no fue un reestreno. Fue una versión completa. Una versión completa. Sí, sí. ¿Cuándo fue de ellos? En el 22 o el 23, sí. No se preocupa. Ahí va. Y ahora, en octubre de 2024, finalizando este recorrido, este largo recorrido desde el 2 de agosto, que empezó con Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home. Y ahora, Spider-Man 2, no voy a jugar. Sí. Esto no ocurrió nunca. Casi tres meses de recorrido que no ha terminado aún. Porque tenemos dentro de poco... Bueno, a ver, ha terminado. Ha terminado. Veno me es aparte. No, no, no. Veno me es aparte. A ver, ha terminado los restrinos. Pero la historia continúa ahora en Veno. A ver, y Spider-Man 4, se supone también. Sí, pero eso ya es más adelante. Veno continúa. Sí, sí. ¿Vale? Que tendréis la review dentro de poco, porque dentro de poco pues ya iremos a ver la película. Pero bueno, gente. Eh, 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 eh. Hay mucho por comentar. Hay mucho por comentar. Pero como siempre te lejos de empezar esto. Vale, vamos a empezar contando por tercera vez. En esta película. No voy home. Es un evento. Como aquí en Marcio en un domingo. No voy home. Vale. Vale, el no voy home es un evento que, como dijo Misterio, esto sí es una película digna de los Vengadores. ¿Vale? Esto sí es una taquilla, una recabación digna de los Vengadores. Literalmente. Sí, sí, sí. La primera y la segunda. Claro, claro. Sin modo de la inflación habría que ajustarla. Bueno, ya sí. Pero vamos a ver. Es que esta película es primera vez con diferencia del personaje más, el superhéroe mínimo de Marvel, Marvel, más famoso, más reconocible, Iron Man se le acerca en cierta forma, pero el nivel de arraigo cultural que tiene Spider-Man, Iron Man no lo tiene ni lo va a tener. Incluso después del UCM. Y esa película lo demuestra. Spider-Man siempre tuvo buenas recabraciones, pero nunca un taquillazo hasta que yo no voy home. Que reunió. Es que esto ya no es por la película en sí ni por la recabración, que también, desde luego, es por... Es porque todo el mundo se moría por volver a ver a los personajes antiguos. Es que esto no lo sabemos todos. Esto no ha ocurrido nunca. O sea, es que encima, toda la situación fue perfecta para que no voy home fuese lo que es. Porque Tobey Maguire se suponía que iba a hacer una cuarta película y no la hizo. Andrew Garfield se suponía que iba a hacer una tercera película y no la hizo. Y durante años, los fans de Tobey, los de la primera generación y los fans de Andrew de la segunda, estaban, en cierta forma, expectantes, en cierta forma, pidiendo que eso se llegase a realizar. O sea, se ha realizado a día de hoy, no, pero no voy home es el legado de eso. Seguramente, si no hubiese sido por esos planes cancelados, tanto con Tobey Maguire como con Andrew Garfield, no hubiese habido tanta expectativa, tanta anticipación por el retorno de Andrew Garfield y de Tobey Maguire en esta película. Cuando se especulaba si volverían, cuando se empezó a ver que era película total en el multiverso, se dio muchas vueltas, se hubo supuestas filtraciones, se dio muchas vueltas, se se volverían para No Way Home. Y al final volvieron. Sí. Y eso fue posible gracias a todo lo demás. Sí, que de hecho aquí fue cuando realmente inició todo lo del tema del multiverso con esta película. Luego lo de Wanda Mission, ahí empezaba algo. Esa era un poco una rayada, y no quedaba una rayada más. El inicio, es que queda mucho mejor así. El inicio del multiverso en Marvel, la película en la que empezó a abrir el multiverso es No Way Home. Luego vino Doctor Strange, que a ver, a mí Doctor Strange... Debería ser más de lo que fue. No es mala, ¿eh? Pero Doctor Strange es todo lo que dices, claro. Sí, a ver, es que Doctor Strange fue un intento de aprovechar toda la masa de gente que fue a ver esta película. Y se ve solo con que pusieron el trailer al final. Pusieron el trailer como segunda escena por escritos, y eso no me gusta nada. Sabían que esta película iba a tener mucho hype. Claro, claro, claro. Y que iba a ser muy taquillera, porque Marvel no es tonto. Bueno, a veces sí, a veces no. Pero lo sabían. Y lo aprovecharon para decir, mira, vamos a hacer otra película aparte para que todos los que han visto esta vayan también a ver la siguiente. Bueno, es que no es la primera vez que lo hicieron. Lo hicieron también en su momento con Capitán a Marvel. Ah, claro, claro. Entonces... Pero mira, eso no me gustó. Es la única vez que lo han hecho, en el UFC por lo menos, y no me gusta nada. Usar un trailer, literalmente un trailer, como segunda escena por escritos. Una cosa es algo que pisé, algo que ha pasado como una muestra, como si fuera un adelanto, de la próxima película. Pero alguna escena... Por ejemplo, mira, eso lo hicieron en... 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 No, no, en Doctor Strange. En la escena musical de Doctor Strange, enticeando Thor Ragnarok. Sí. Pero eso no era un trailer. Eso era la escena de Thor Ragnarok, básicamente. Sí. Un poquito cambiada, pero bueno, básicamente la escena de Thor Ragnarok. Sí, a ver, también en Spider-Man Far From Home, la escena final, es literalmente el principio de esta. Pero no es lo mismo. Eso es una escena... Eso es... Porque, bueno... Ahí ya empezaron a crear todo el hype porque todo el mundo se volvió a ver la siguiente. Desde luego, y eso en su momento lo vimos en el cine y dijimos, hostia, ahora sí que va a pasar ahora. Pero eso no es lo mismo. Eso es un cliffhanger. Un cliffhanger como ese tiene que continuar en el mismo momento. Por eso vuelve a empezar la misma escena. Sí, no, porque, por ejemplo, el final de Infinity War... Con la escena de lo de Capitán Marvel y todo eso, te lo pintaban ahí como algo importante que iba a ser, no sé, como la superheroína que nos salvas a todos o algo así. Y acabó siendo una película mala... Evidentemente. Con un personaje nada relevante para la siguiente película. Entonces, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de... Claro. Estamos hablando de que no me gusta nada. Bueno, me gusta poco que usen literalmente una escena. Y es que, no, no, aquí en esta película han hecho un poco más de lo mismo. O sea, vale que han puesto un tráiler en vez de una escena como tal que sea una referencia para la siguiente película y toda esa mierda. Pero es que tú quitas Doctor Strange y realmente no es nada relevante. O sea, la quitas del UCM... Doctor Strange 2. Sí, porque... Se supone que debe tener su importancia hacia el futuro de Doctor Strange. Claro, porque hay esas otras... Uy, de la bruja es capaz. En las siguientes películas de Marvel se han olvidado por completo del multiverso. Ya, pero bueno, a ver, que sepamos ahora mismo, a día de hoy, en la película de Doctor Strange, del multiverso locura, la bruja es cargata está muerta. Aguanta está muerta. Nadie dice que esté muerta. No, pero hombre, se deja caer como tal, a ver, se deja caer como tal y la serie de Agatha parece de entrada que lo confirma, parece de entrada. Entonces, ahora mismo, llevándonos por la evidencia, la guada está muerta. Y eso es muy relevante, desde luego. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de... A ver, me gusta poco que usen, literalmente, una escena de la película siguiente como escena post-créditos. Pero, como dice Doctor Strange, me parece extraño, pero lo permitiré. Vale, pero es un cerrado, pero lo permitiré. Lo que no me gusta nada es que pongan, literalmente, un trailer. Con su edición de trailer y su música de trailer. Porque para eso lo pones en internet y lo pones en internet. Ya no es por perder el tiempo en la escena post-créditos. Ya no es por perder el tiempo en la sala de cien o lo de los créditos que se queja la gente. No me importa lo más mínimo. Pero, ¿por qué desaprovechas la oportunidad de hacerme una verdadera escena post-créditos? O de no hacer nada. ¿Qué hubieses metido una escena post-créditos? ¿Una posible secuela de alguno de los Spiderman? No, pues no hagas nada. Una escena post-créditos. Entonces, con una película tan grande, no puedo agarrar que eso fuese una. En Game no tuvo ninguna. Bueno, en Game porque era el final en teoría. Sabían que ibar a continuar. Sí, pero era el final de una era, no tenía nada que ver. Eso es lo que me faltó comentarlo con Farron Home. Farron Home, en teoría, oficialmente, es la última película de la fase 3. Claro, todos los Spiderman en Game y están dentro de la misma fase. Eso ya en su momento no me gusta. Está mal hecho. El final de la fase 3, total y absolutamente, debería ser Endgame. Y Farron Home, es que además... El principio de la fase 4. El principio de la fase 4 es que además tiene más sentido y funciona mejor como un principio de la fase 4. Porque aunque sea una estafa, se empieza a plantear el multiverso. Se empieza a plantear el multiverso en Farron Home. Ya se había dicho algo de eso de multiverso en Doctor Strange, pero muy por encima. El multiverso es una pieza central en Farron Home, por lo menos en la ficción del estéril. Y en lo que Peter pensaba de él. Que al principio se lo inventan todo y al final acaba siendo verdad. O sea, y solo acaba una semana. O sea, es que realmente ambas películas... No, 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 ahora vamos a comentar eso. Eso es lo que comentaba. Esto de la cronología, vale, lo comentábamos con Farron Home y nos equivoquemos de lleno. Vale. Te equivocaste tú. Yo dije que era 2024 y al final tenía razón. No, no, es 2024, pero no pasa una semana. ¿Pasa una semana? Si lo dicen en la película. Sí, pasa una semana, pero al principio de Farron Home. Desde que vuelven de Europa hasta que el mundo descubre que Peter se escriba, han pasado una semana, claro. Pero no voy home en conjunto, el regreso de los villanos, el regreso de la batalla de la estatua de libertad y todo eso, no ocurre una semana después del viaje a Europa. No ocurre en meses. ¿Cómo lo sé? Porque acaban de pasar Halloween. Que dice, quita la decoración de Halloween. Y una escena más tarde, que dice, yo, J, yo y una Jameson, han pasado unas semanas de escribirlo de la estatua de la vida y ya es Navidad. Ya están con nieve, ya están al árbol de Navidad. En la plaza de Nueva York. Entonces tiene que ser mínimo noviembre, mínimo. Pero mínimo el día uno de noviembre, ¿eh? Seguramente unos pocos días más tarde, ¿eh? Claro. Entonces han pasado unos cinco meses. Que es lo que comentábamos, de que Tom Holland y... No, pero es que seguiría sin cuadrar porque entonces era básicamente que era junio en la anterior película. Era junio. Bueno, y la escena esta en la que están hablando después, que dice que ha sido su última mejor semana o algo así. Sí, de la única versión normal. ¿Eso es después de esa supuesta escena que están quitando la decoración de Halloween? No, solo después de eso. ¿Cómo que no? Eso es cuando va al instituto. Eso es generalmente cuando va al instituto a hacer los trámites que tenga que hacer para acceder a la universidad. O sea, pasan unos meses, que es cuando le van llegando las notificaciones de la universidad y entonces llega hasta noviembre. ¿Es después de dejarlo de ir? Que vale. ¿La película se desarrolló? Sí, claro, claro. Se lo desarrolló durante otoño-invierno. Entre noviembre y diciembre. Según noviembre, debe ser. Hasta el final. Hacia el final. Seguiría sin cuadrar mucho. Porque en teoría ya habían empezado el siguiente curso de la universidad. Es que tampoco... Sí, pero tampoco sé cómo van a estar los unidos cuando empiezan los cursos. Ya, ya, también es verdad. Es diferente, ¿eh? A ver, entonces... ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Vale. Vale, esto ha combinado... O sea, que técnicamente noviembre no ha sucedido aún. Eso es lo que te he dicho. No ha sucedido aún noviembre. Bueno, está casi. Justo cuando pase. A semanas, ¿eh? Principio de noviembre de 2024 es cuando ocurre noviembre. Vale. Comentábamos que el ciudadano de Tom Holland y su relación con MJ está más corta de todos los ciudadanos porque pensamos en ese momento que solo llevan siendo pareja una semana. Sí, sí, ¿verdad? Y llevan meses. Ahora llevan cinco meses. Es que sigue siendo la más corta de todos los Spider-Man, pero ya es bastante más larga, ya es bastante más razonable para tener ese afecto que vemos en la película. Sí. Vale. Que esa es otra. Tom Holland es un muy buen actor. en las tres películas, como todas las apariciones de Spider-Man que ha tenido, lo ha demostrado, pero en esta, sobre todo, es con diferencia de la mejor. La mejor actuación de Tom Holland es en esta película, como es Spider-Man. La más emocional, los momentos de tristeza, de Lloros, con May, con MJ, es con diferencia de la mejor interpretación. Es más mayor desde que empezó, va a tener más experiencia desde que empezó, pero con diferencia de la mejor interpretación, está. Pues claro. A ver, también es que es por el contexto en sí de la película, si tenéis en cuenta, que en las anteriores no había esas escenas. Sí, pero aún así se le nota mejor la actuadora, ¿eh? Sí. Porque también tenía, no necesariamente tristeza, pero también había escenas emocionales en Homecoming, por ejemplo, cuando se quedan trapados los escombros. Y lo hizo muy bien en su momento, pero ahora lo hace mejor en esta. Claro. Tenía más proyectos de por medio, hizo también un charter, todo eso. Un charter, después de nuevo. ¿Seguro? Sí. Bueno, estreno por lo menos. No sé si lo grabo antes o bueno. Iba a comentar algo, que como siempre he escuchado antes se me ha olvidado. Ah, sí. Lo que todos queríamos saber realmente. ¿Sabes lo que es? Va, que tú lo sabes. Si el chifo afecta al multiverso. No, 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 no. Eso lo comentaremos ahora enseguida. Pero tú ya sabes. Todos nos preguntábamos qué había sido de los personajes, ¿no? Qué había sido del Peter Parker de Tobey Maguire, de Andrew Garfield. Ah, sí. Bueno. Pero, pero, todos teníamos esa pregunta en la cabeza. ¿Seguirá debiendo al killer? ¿Seguirá? No, 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 no sé yo. ¿Qué habrá pasado con ese tipo? En serio. Sí que seguirá teniendo el oído de un gato y la vista de un roletor. ¿Seguirá debiendo al killer? No, no, no sé. O sea, se habrá mudado ya con el MJ, seguirá en el mismo sitio. Quién sabe. Vale. ¿Qué? Sí, vale. Entonces, vale. Esta película también es que, claro, no es Spider-Man 4, no es de Amazing 3, pero funciona como tal, en cierta forma. Y realmente, después de esta película, sobre todo Amazing 3, a ver si la hacen algún día, pero no son tan necesarias. Han cumplido ya su consejo. Ya sabemos qué fue de estos dos Spider-Man después de sus películas. Yo sí que creo que el Spider-Man de Andrew Garfield se queda más abierto. No, no, necesito una tercera. Necesito una tercera, pero si no le llega a ocurrir... Es más, el actor está planteando unas condiciones para volver y todas esas cosas. Sí, necesito una tercera, pero si de momento no ocurre, que ya no sé si ocurrirá, esta película lo deja. A ver, está prácticamente confirmado, y esto lo sabemos todos, que ambos actores van a volver. Tanto Andrew Garfield como... El Vengadores, se le habla mucho de eso. No, no, en Vengadores no, en Spider-Man 4. Se ha filtrado por ahí de que en el guión está puesto que van a volver. Sería un error, creo yo. Luego también el actor que ha leído el guión y se ha quedado básicamente impresionado. Eso no jodan, pero creo que eso es un error, por lo que he empezado diciendo. Esta película fue y es un evento. Que la siguiente película de Spider-Man, ya la siguiente mismo, aunque hayan pasado unos cuantos años, sea, otra vez, lo mismo, de reuniados tras Spider-Man del cine o de Live Action, no va a traer tanta gente. Es que no creo que sea lo mismo, porque esta película fue como un punto clímax en el que los tres se conocen, los tres redimen a los villanos, pero aquí puede que sea un punto completamente diferente. No, tendrán una historia diferente. A ver, lo que me estoy refiriendo es que puede que solo regrese uno de los dos, o puede que regrese uno de los dos, pero esto es desde otra perspectiva, en los que ellos ya vuelvan a cobrar más protagonismo y ya no sean tanto unos Spider-Man secundarios. Creo yo que puede ser así, ¿eh? Ya es su propia película. A ver, lo que creo es, a ver, me gustaría como me gustaría que volvieran, por ejemplo, en Psychic Wars, pero prefiero, de verdad, prefiero, y solo lo digo ahora que sé que no va a ocurrir tarde o temprano, pero prefiero que esta sea la última aparición de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, siempre que no sea de Amazing 3 o de Spider-Man 4, que tampoco es la necesidad de Spider-Man 4, ¿eh? Sobre todo de Amazing 3. La única forma en la que estaría plenamente satisfecho de volver a ver, por ejemplo, a Andrew Garfield sería de Amazing 3, porque aquí ya han cumplido y nada, nada de lo que hagan, por muy buena que sea la película, por muy magna que sea la aventura multiversal que tengan, nada de lo que hagan va a igualar esto, en sentido de público. Ya no taquilla, público, satisfacción al público. Esa satisfacción de, después de, desde 2007, Tobey Maguire, y desde 2012, Andrew Garfield, cuando ya se suponía que ya no iban a volver nunca más al cine con esos personajes, que vuelvan y que interactúen, y que vuelvan todos los villanos, y que tengan una historia, no solamente volver, no solamente son caminos, tienen una historia, tienen una función, tienen una función de redimir a los villanos. Y eso es lo que, mira, eso es lo que vamos a decir, a ver, esta película es buena, no solo fanservice, es lo que dice mucha gente. A ver, tiene muchos fanservice. Tiene muchos fanservice, pero es fanservice bueno y la película es buena. Toda la historia con MJ y con Ned no tiene nada de fanservice, no tiene nada de multiverso, pero es buena. La relación con ellos se construye bien, sobre todo con MJ, con esta película. La tía May, también, la relación que tiene con la tía May en esta película se ve más evidente que ninguna, cómo le guía moralmente, como hacía el tío Ben, sobre todo para, por ejemplo, para Tobey Maguire, que al final es el quien le dice la frase, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, justo antes de morir, básicamente. Para Tom Holland, como decíamos, no creo que haya tenido un tío Ben, y para él esta tía May ya ha sido su tío Ben. Sí. Dato curioso es que en otras partes en las que ha muerto la tía May, véase, por ejemplo, el videojuego de Spider-Man de Play 4 y demás, ahí se la enterraba junto a la tumba del tío Ben, pero es que aquí no se ve en ningún momento que realmente esté enterrada junto a otra tumba, de hecho la tumba se ve sola, no pone Ben Parker en ningún sitio. Y tendría sentido, se estaba casado, claro. Yo creo que nunca ha habido un tío Ben en el UGMA. Todo lo que se genteaba era ideas que hubo en su momento y no había hablado de la idea. Yo creo que sí que lo puede haber habido, pero que no le habían dado suficiente importancia. Y por qué creo esto... Es que nunca se ha dicho nada a mí mismo. Vale, creo esto por el simple hecho de que cuando están hablando los tres Spiderman, Spiderman, mencionan al tío Ben. Y no... O sea, la reacción del Spiderman de Don Holland no es de quién coño me estás hablando. Dicen a mi tío Ben, su tío, que se llamaba Ben, no necesita enterar más. No necesita sorprenderse más, no necesita... Vamos, a mi tío Ben lo mataron. Lo dijo el tío Ben, mi tío Ben. No, no, no. El siguiente cuando me dice, lo dijo el tío Ben antes de morir. Pero bueno, eso lo dijo el tío Ben, mi tío Ben, del que ya le han mencionado un momento antes. Entonces, no veo raro eso. Hombre, sería un poco rayante que la tía May pues es soltera, sin plan... Pues esta versión es soltera, ¿por qué no? Ahí, anda, agárrate a las versiones que hay en Spider-Verse. Bueno, a ver, que si nos vamos ahí a despillar cerdo... No, no, en Spider-Verse la tía May es básicamente un Alfredo. Bueno. O la más cueva. Es que eso ya... Es que eso ya... Para agárrate a eso. Bueno, aquí técnicamente también lo es un poco, porque es casi la que lo mantiene, la que le lava el traje. Bueno, ya. Pero bueno, quería comentar el tema de lo del hechizo. Que eso fue una rayada que no hemos terminado de entender hasta ahora. Y hasta ahora yo creo que tampoco lo hemos terminado de entender de todo. Y viene a ver un 3, ha sido un poco más el rezo. Exactamente. Ahora voy a comentar eso. El tema. En su momento, pensamos que el hechizo afectaba solo a las personas que se encontraban en el planeta Tierra del Universo 616. Luego hubo gente que pensó que afectaba a todo el Universo 616. Pero, realmente, por lo que yo he estado consultando con inteligencias artificiales y todas estas historias, afecta a todo el multiverso. O sea, que todo el multiverso se ha olvidado de que este Peter Parker es Spiderman. Bueno, se han olvidado como tal de su existencia. Y preguntándole además a la inteligencia artificial por qué se olvidan como tal de su existencia y no de que él es Spiderman, básicamente, lo que me ha contestado la inteligencia artificial es que Dr. Strings lo hizo así a propósito para zanjar el problema desde raíz y que no volviese a... O sea, que no hubiese posibilidad de que volviesen a abrirse pues esas brechas entre los universos. ¿Vale? Eso tienes en el libro. Espérate. Preguntándole también si los otros Spiderman se habrían olvidado de este y me ha dicho que sí. Que evidentemente, pues, que no habría ninguna lógica de que lo recordasen. ¿No? Es que yo soy Peter Parker. Y yo ahí... Espérate, que no he terminado. ¿Qué? Me refiero a que estos dos Peter Parkers se hayan olvidado de este Peter Parker. ¿Vale? Vale. Luego también en la película de... O sea, en la segunda película de Miles Morales no se le hace ninguna referencia tampoco a que este Peter Parker sea Spiderman a pesar de que sí que se mencionaba por ahí el evento este y tal, tal, tal. Pero en la escena cuando están hablando todos con Miles Morales y están enseñando básicamente escenas de lo que ha pasado con otros Spiderman, si se ve ahí, la muerte del tío Ben, luego se ve también al Spiderman en el lugar fiel ahí con... ¿Es la escena del labarto? ¿Sabes cuándo estaba...? Sí, con el capitán este. Sí, vale. No sale nada del anterior. No se ve, por ejemplo, la muerte de la tía May ni se puede... Es que estaban hablando de la muerte del capitán, de la policía, no de su tío o su tía. Pero sale la escena de la muerte del tío Ben. ¿Sale la muerte del tío Ben? Creo que no, ¿eh? Creo que solo sale en el lugar fiel y sale con... No, 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 sale... Sale... Vamos, sí, 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 pero... Pero no hablaban de ese caso concreto, salía entre imágenes... Claro, claro. Y no sale absolutamente nada del Spider-Man de Tom Holland, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que realmente todo el multiverso se ha olvidado de qué es él, ¿vale? Esto incluiría también a... a este, a... Joder, que se me ha ido el nombre... Al buitre y incluiría también a todos los villanos, también tanto los redimidos como... Sí, ya está, ya no queda más. Vale, entonces, vale. Vale. Entonces, estaría luego el tema de Venom, ¿vale? Que, claro, ahora se ha quedado un fragmento suyo en este universo, ¿vale? Pero ¿ahora qué? Porque ahí queda la cuestión, o sea, sabían, ellos sabían, o sea, Venom sabía, tanto, bueno, tanto Venom como Eddie Brock sabían que Peter Parker era Spider-Man. Lo ven en la televisión, que no tiene ningún sentido que haya aparecido en ese universo porque ellos como tal no lo sabían. Pero bueno, esto lo comenté... Pero Venom sí que sabe que Peter Parker es lo de la mente colmena de todos los similantes por todo el mundo diverso y Venom sí que conoció a... ¿En qué momento se menciona eso de la mente colmena de todo el mundo diverso? Sí, mira, te doy cómics. Vale. Te doy cómics. Entonces, ¿qué? El Venom de Fortnite le manda también información al... Sí. Bueno, en fin. Es que eso lo veo un poco rayante, pero bueno. Vale, por bueno, me había quedado. Ah, sí. Vale. Que, bueno, ellos ya saben, como tal, tanto Venom como Eddie Brock que Peter Parker es Spider-Man. Vale, ok. Pero al final en teoría se tienen que olvidar también. Entonces, el fragmento de ese de Venom que se ha quedado ahí en la Tierra, si tiene capacidad en plan que ya es un simbionte independiente, ¿se habrá olvidado también? No, si consideramos obviamente polmena multiversal no, desde luego. Pero el hechizo ha afectado a todo el multiverso. Entonces, a todo el multiverso ya no sabe que ese Peter Parker existe. No es que no sepan qué es Peter Parker es Spider-Man, no saben qué es Peter Parker existe. Pues me has razonado. Sí, 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 hombre, sí, pero no saben qué existe pero pueden volver a descubrirlo. Él llega a la panadería y se presenta como Peter Parker y le dice Peter Parker, claro, ha olvidado que Peter Parker existe pero si lo conoce y se vuelve a presentar lo puede volver a conocer. Vale, bueno, en fin, me refiero en el caso concreto de ese simbionte, o sea, me has dicho que aparece en el trailer de Venom, yo he visto el trailer, no recuerdo. El trailer 1, claro, que sale además el actor de mordo capturándolo en un vaso o algo así. Tengo que volver a ver mi trailer, la verdad. Pero bueno, eso por una parte, que a saber qué cojones pasará con este simbionte. Pero por otra, el tema de los amigos, ¿vale? tanto el nerd como Mary Jane, bueno, Mary Jane, Michelle Jones. MJ, esa misma. MJ, ¿vale? ¿Por qué cojones no va y les dice, o sea, a ver, yo entiendo que por una parte quiere protegerlos, ¿vale? que no les cuenta nada porque quiere, pues eso, mantenerlos un poco al margen, ¿no? Básicamente como lo que quería hacer en su momento un poco Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man 2, bueno, y al final de la primera también, va un poco con eso, pero claro, es que luego lo recapacitas y en la propia escena básicamente está diciendo que se van a volver a encontrar porque es que se van a perder en la universidad, entonces... O no, porque a lo mejor Peter va a decidir ir a otra universidad o... A ver, es que... Si... Peter no puede ir ahora mismo a la universidad porque él no existe, básicamente. No existe, sus notas no existen, digamos, cuando se lleva las cajas a su piso de adquiler, si hay que tener un libro de una forma alternativa en Estados Unidos no sé cómo va para entrar a la universidad sin tener las notas para... Si hay que haber hecho lo que quise el bachillerato o otra cosa, no sé cómo le iba a... O sea, que ahora es literalmente como si fuera un tipo sin estudios. Sí, y lleva ese libro para recuperar los estudios que tenía que ya no tiene. Joder. Joder. Vale. No sé si es peor eso o el chasquido de Thanos eliminándolo durante 5 años, ¿eh? Porque me cago en la puta. Bueno, eso ya es tortura al pobre. bueno. Hostia. Pero existe la cuestión. Él quería mantenerlos al margen en teoría para que no les pasase nada o como que quiere darle ese tiempo. Bueno, pero el tema está en que si ya nadie sabe quién coño es él y no saben quién es Spiderman ni nada, ¿qué problema hay en que se presente a ellos dos? O sea... O sea, luego que van descubriendo cómo lo descubrieron los dos. Es que esa es la cuestión. O sea, las técnicas anteriores estaban diciendo no, pues me tocará ir a descubrirlo, no sé qué, ir a visitarte. Y él pensaba en eso, en volver con ellos y contárselo todo, pero luego decide, los ve tan contentos, los ve tan seguros y sobre todo con la bella con la tirita que se ha curado el dairia que tenía y decide que están más seguros sin él. Es eso, es la promesa que intentó hacer y no pudo cumplir a Pedro Garfield. Y que sabemos que este tampoco va a cumplir. No, creo que sí. De verdad diría que sí y debería cumplirla. Sinceramente, aunque no es primero a cuatro, aunque no es tal, debería cumplir esa promesa. Esta MJ no debería en final muy malo para... Esta MJ no debería volver a salir. No, yo sí que creo que debería volver a salir. Sería un final muy malo para el nuevo joven que todo se haya perdido así de golpe. No, no se ha perdido. Él lo rechaza por su propia felicidad por la felicidad de sus amigos. Sí, pero tú... No hay nada más Spiderman que eso, ¿vale? Rechazar, sacrificar su propia felicidad por la seguridad del mundo o el multiverso. No, 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 fíjate, fíjate lo que dice el de Tobey Maguire. Yo no me rendí y lo conseguí, pero sería diferente. No, no era diferente. Sí, es diferente. A la MJ esa sí que la conocían todos los villanos, literalmente, todos, ¿eh? Y él también intentaba dejar la imagen de eso. Sí, no, porque en Spiderman 2, en Spiderman 2, al final, básicamente le dice que ella tiene derecho a elegir. Entonces, él acerta y en Spiderman 3 se les ve juntos. Pero es que ya no solo eso, en la escena final de esta película, bueno, casi al final, MJ le dice que antes de tomar una decisión lo consulte con ellos. Entonces, yo creo que simplemente se está esperando a que las cosas vayan fluyendo y se vayan encontrando otra vez en la universidad y todas esas cosas. Es una forma de interpretarlo, sí, es una forma de interpretar que es una decisión muy... Y ya no solo eso, sino también, ya no solo lo de Tommy McQuaid, en Andrew Garfield pasa lo mismo, en The Amazing Spiderman 2, Webb muere, pero porque ella misma se lo recalca muchas veces, es su decisión. Sí, es una forma de interpretar que es una decisión muy unilateral no volver con MJ ni con Nair. Es una decisión muy unilateral, egoísta, podríamos entenderla, no egoísta, no, pero eso, unilateral, solamente la decide él y no tiene en cuenta lo que decidirían los demás, pero es que en este momento le corresponde decirlo a él. Él es el que está en la posición de volver a presentarse a los demás o no, volver a ponerlos en peligro o no. De la forma que él sacrificó su propia felicidad, su vida entera, él sacrificó su vida entera para proteger el multiverso, lo que pasa con Dr. Strange, no hay nada más Spiderman que eso. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que esto va a ser el inicio de una nueva saga tipo... No les va a dar tiempo antes de Secret Wars, ¿eh? Es que no tiene que ser antes de Secret Wars. ¿No habíamos dicho que Marvel tiene que acabar en Secret Wars? A ver, se puede acabar la trama principal, pero no tiene por qué acabarse Marvel como tablet en Secret Wars. Algo como lo hicieron en Endgame, hasta Endgame y luego una película suelta de Spiderman. Otras películas ya más independientes, tipo los X-Men por su lado, los Cuatro Fantásticos por su lado, Spiderman por su lado, como joder, como lo hacían antes del UCM, si es que no tiene mucha complicación. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero el tema... Ah, sí, que lo que yo creo que van a hacer es algo tipo espectacular Spiderman, que va a volver a empezar todo desde cero y vamos a ver esas relaciones, vamos a ver entre esas relaciones entre Peter y MJ en la universidad, vamos a ver también cómo se relacionará también con NER, cómo básicamente todo vuelve a empezar también con Flash, vamos a ver básicamente cómo todo vuelve a empezar otra vez y yo creo que va a ser un poco así, va a ser un poco espectacular Spiderman, sinceramente, creo que ya vamos a ver al Spiderman de calle, ¿no? Al Spiderman que hayamos visto en las películas de Tobey Maguire, básicamente, al amigo y vecino Spiderman, llamo el vengado de Spiderman. Eso sí, es lo mejor, eso sí, es lo mejor. Y además, ya no solo eso, sino que además el nuevo traje básicamente nos está diciendo eso, de que ya vamos a ver al Spiderman más típico, sí, el primero, el original. Sí, no el original como tal, pero sí, más cercano a una versión más original. Entonces, yo no creo que simplemente se vaya a quedar todo de lado, sino que va a volver a empezar. O sea, yo creo que esto tiene mucho por delante aún. Es más, si me dices que van a hacer una trilogía, o sea, que quieren hacer una trilogía o que la pueden hacer nueva y que este Spiderman tenga seis películas, te lo comprarían. O sea, yo aceptaría porque este Spiderman aún da para mucho, tiene a muchos villanos aunque pueden seguir, sin ir más lejos ahora con el tema del multiverso, es la, ¿cómo se dice? La oportunidad perfecta para meter a esos nuevos seis siniestros. En fin, es que hay muchas cosas que pueden meter ahora y este Spiderman lo pueden seguir desarrollando mucho más. Pero sí, sí, Tom Horan está de acuerdo porque dijo en su momento, parece que se ha retractado, pero dijo en su momento que no volvería a interpretar después de los 30 años. No sé que ya tiene lo mismo Tom Horan, pero tiene mínimo 26, creo que está ahora en 28 por ahí. 27, igual, creo que tiene la misma edad que el Kike. Bueno, vale. Entonces, vale, ya está muy cerca de los 30 que dijo en su momento. A lo mejor ya no está, ya no tiene esa idea. Sí, bueno, el actor de Capitán América, Chris Evans, también dijo que no quería salir ya en más películas y que quería dirigir ya sus propias películas y míralo. Sí, siempre dice lo mismo, pero como dijo Deadpool, ¿vale? Por unos fajos de Marvel y el resucita cagando leche si lo tendrán haciendo esto hasta los 90. Exactamente, exactamente. No es más, aquí Deadpool ya lo está diciendo indirectamente. claro, claro. O sea, cuando aparece Robert, ¿no? Y bueno, le comentan esto de que el tema es potraso hasta los 90. Es básicamente una referencia también a los Spiderman, o sea, a todos. Sí, es que sabemos que no ha sido la última vez. Robert Downey Jr. el primero. Sí, exactamente. Y sabemos que esta no ha sido la última vez que vamos a ver a estos actores. probablemente, muy seguramente, a los villanos sí. Sí, sí. Y hay una necesidad de que vuelvan a aparecer. Y eso vamos a hablar, eso vamos a hablar. Esta película tiene un número de personajes más o menos principales muy grande. Son 10 personajes principales solamente los relacionados con Spiderman directamente. Todos los 3 quedan un poquito aparte. Son 10, son 3 Spiderman, 5 villanos y 2 amigos. Bueno, ya no había, a mí no había amigo. son 10 personajes principales que tienen que equilibrarse en una película de 2 horas, no sé si es un poquito más de 2 horas, pero una película de 2 horas. 2 y media, approach. Bueno, sí, o 2 y cuarto, o 2 y... Bueno, sí, pues, vale, pero es una película, no es una película especialmente larga y son 10 personajes principales que hacía años, hacía años, décadas en algunos casos que no aparecían en el cine y tiene que tener el suficiente protagonismo para destacar, para ver un poco, contar un poco de sus personajes ahora y de que los fans se queden satisfechos en todos. Vale, y lo hemos seguido. Vale, habéis mencionado eso, quiero mencionar algo que estaba pensando cuando estaba viendo la película cuando han aparecido los 2 Spiderman de los portales y es el hecho de que sobre todo los 2 Spiderman mantienen esa actuación y esa esencia del personaje después de décadas de no haberlo interpretado. eso es muy diamante, eso es muy destacado para los actores. Sobre todo, el de Tobey Maguire lo hace exactamente igual a como lo hacía, ¿eh? los gestos, las caras, todo exactamente igual. La forma de hablar, ¿verdad? Sí, lo hace exactamente igual. Y no solo eso, sino que además cogieron a los actores de voz originales, menos el de J&I Mission que creo que falleció. J&I Mission no, pero eso es otra, eso ya lo comentamos en la primera review que hicimos en 2021. Es una hazaña, mira, es una hazaña cinematográfica haber reunido a tres generaciones de películas de un personaje en una sola y haber reunido a esas tres generaciones de actores, porque claro, es que desde la primera de... Bueno, eso es la versión española, tengo entendido que en la dilatación en América cambiaron la voz de Don McGuire o algo así. Digo los actores, los de Cane y Hueso. Habían pasado casi 20 años, habían pasado casi 20 años en su momento con el nuestro estreno en esta, desde la primera película, William Dafoe, bueno, salió como flashbacks en la zona 3, pero básicamente William Dafoe llevaba 20 años interpretado en el verde. Alfred Molina llevaba 15, 18 años ahora mismo, pero la cuestión, sonatones además que sonatones que no son jóvenes, ni eran jóvenes en su momento. De hecho tú incluso hace que... Sí, sí, pero la cuestión es eso, perfectamente, si eran cosas diferentes, más de uno de estos actores podría haber fallecido ya o haberse retirado definitivamente de la actuación. no son tan mayores pero podría haber pasado actores más jóvenes que se han fallecido y podría haberse retirado definitivamente de la actuación o haber, yo qué sé, y esto a película no hubiera ocurrido. Es una hazaña enorme haber reunido... O habría ocurrido pero de otra forma. Sí, pero es una hazaña enorme haber reunido algo tan grande, tantos actores en una sola película después de tantos años y es una hazaña igual lo más grande incluso que en el doblaje de España por lo menos lo consiguesen con todos los actores de doblaje. Porque una cosa es el actor físico que siempre es mucho más llamativo, famoso, destacado, pero los actores de doblaje nadie les hace caso en general. Entonces, que después de 20 años o 15 o 10 o lo que fuese, volviesen a contratar con todos los actores de doblaje originales en España para volver a hacer las buenas voces y que ninguno de esos haya fallecido y que todos esos se sigan dedicando a la cara... El multiverso quería que existiera esta película. ves, ves, ves. Y con mejoras incluso, podríamos decir, de esas películas originales con los diseños de Electro, de Lagarto, de Hombre de la Reina fue un poco la fuerza pero bien, bien. Lagarto casi que me convencía más antes. Este, mira, el mejor, el CGI, el CGI de... No, el CGI, no, el CGI de Nuevo y Home es bueno. Sí, pero... La escena es la mejor, está más mejor. La escena es la que el duende sale en su primera escena básicamente ahí tirado, que está escondiendo. Siempre te hago una posición. Hostia, esa escena le hicieron literalmente cortando la cabeza del actor y pegándola encima y si te fijas se nota horrible. Pero te tienes que fijar. Parece hecha con un editor de fotos, no me jodas. Te tienes que fijar por la luz que está amaneciendo y tal y reflejar la armadura. Tienes que fijar, pero bueno. No, tienes que fijar mucho. Se nota con una cabeza flotante. Estaba mejor hecho el render del lagarto en 2012 que ahora, la verdad. Pero ya no digo por la calidad de los retos visuales. Antes se hacían con un poco más de cuidado, ahora se hacen o Marvel ahora hace tantas películas que se hace un poco más a lo bruto. Pero el diseño del lagarto... bueno, eso es lo que he comentado yo muchas veces, pero en teoría ya están cambiando eso. El diseño del lagarto es bastante parecido, pero este me gusta más. Tiene el cico más largo, la cola más larga, los dientes más afilados, los ojos más reptilianos, tiene las camas más visibles. A ver, sí, ¿se puede explicar por el simple hecho de que cambia de universo? Sí, Y al cambiar de universo... Eso que hice de electro, básicamente. Es que claro, partiendo de la base de que no se destransforma en todo el rato. Que por cierto, yo creo que es un fallo al final cuando le tiran el gas, o sea, sale verde. O sea, en la película anterior en The Amazing Spider-Man uno era azul el gas curativo. Pero el verde era que los transformaban. Pero ese gas curativo lo hicieron en Oscorp. Aquí Oscorp no existe, han usado... Sí, pero Andrew Garfield dice básicamente que ya lo hizo una vez. Aquí entonces lo que hace es replicarlo. no significa necesariamente que haya hecho exactamente lo mismo. Puede haber hecho algo parecido o casi igual, pero por algún modo elegente. lo hizo una vez. ¿Pero cuándo? Porque el gas generalmente lo hace es bueno. Claro, se refiere a que él lo curó, dispersó el gas. No, pero que había investigado la cura y todas esas mierdas. O sea... La cura existía en Oscorp. Sí, pero la cura como tal... fue a cogerla. O sea... Bueno, bueno, fue a cogerla. Bueno, fue a cogerla. Yo creo que Andreu Garfield sí que diseñó la cura junto con el doctor. trabajaba juntos en el suero. Pero ¿con qué motivo diseñarían la cura? Por si acaso. Siempre hay un por si acaso. Sí, bueno, sí. Bueno, en fin, conveniencias del guión. No, no, lo estamos justificando. Sí, en su momento, sí. También sin Spiderman sí que era una conveniencia del guión, porque si no hubiese existido cura, todos lagartitos. pero... Sería Godzilla ahora bien. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué vamos a poder comentar y vamos terminando? Yo quería comentar algo, pero se me ha olvidado, como siempre. Tengo más labios mentales que un viejo. Besante. Vale. Ah, sí, quería comentar el tema de Electro. Ya se me iba a olvidar. El tema de Electro, mira, hace un tiempo, no hace mucho, creo que fue cuando fuimos a ver T-Mising Spiderman 2, le pregunté a la inteligencia artificial cuál de los dos Electros era más poderoso, si este o el de T-Mising Spiderman 2. Pero el de la inteligencia artificial no tiene todas las respuestas. Espérate. Y ahora se lo he vuelto a preguntar. Y en ambas ocasiones me ha dicho que es más poderoso el de Amazing Spiderman 2 por el simple hecho de que tiene un poder bruto más grande y más descontrolado. ¿Vale? Lo cual estoy completamente de acuerdo porque solo hay que ver ambas películas para ver que solo con su presencia ya básicamente le quitaba la luz a toda la ciudad. ¿Vale? Entonces, espérate. ¿Vale? Entonces, aquí en esta película dicen que es más poderoso y mencionan el tema del tractor arc, pero es que realmente el tractor arc no puede utilizar todo el poder del tractor arc como tal. Y no se le ve tampoco un poder más superior o más destructivo que el que vimos en en The Amazing Spiderman 2. Entonces, no acabo de entender del todo el por qué esa frase que dice el Spiderman de Andrew Garfield de que ahora es más poderoso o nunca hubiera sido tan poderoso o algo así. ni una interpretación para eso. Era. Entonces, vale que quisieron cambiar el diseño y todo lo demás porque además el propio actor lo pidió. Pues es que no me queda, claro. O sea, ¿y por qué? ¿Vale? Cambia de universo, cambia de energía, pero ¿por qué el simple hecho de cambiar de energía y hace que recupere su cuerpo y ahora está musculoso y está con el que parece que le han hecho una operación de cara y todo y un injerto capilar? Pues el mismo que el lagarto y además se lo dice, pero a ver, yo creo que la interpretación que se puede dar a esto es que no es que ahora mismo, no es que Electro Nuevo Ejón tenga más poder, tenga más energía acumulada que en The Amazing Dust acumulaban, bueno, tampoco acumulaba la energía de toda la ciudad, pero sustraría la energía de toda la ciudad. Aquí no, aquí sustraría la energía del reactivar. Literalmente se metió en toda la red eléctrica y de la sustraestructura. Yo creo que se refiere a eso, no que sea más poderosa su intensidad, no que tenga más poder o que sus rayos son más intensos o que sus rayos son más intensos o que su energía es más intensa o que la energía de la UFM es más intensa que la del universo de Amazing, que más o menos es lo que dice, o dos, o dos, que en Amazing es que tiene energía diferente, pero en ningún momento se me da la energía diferente, le encanta, le encanta esa nueva energía, y dos, que en Amazing 2 necesitaba estar conectado a la red eléctrica, claro, aquí no, aquí, por ejemplo, en la Estatua de Libertad, hombre, me imagino que alguna cosa eléctrica para la Perón, en la Estatua de Libertad donde sacaba la energía eléctrica, se sacaba cargando todo el rato con los técnicos eléctricos, si estuviesen ahí, claro, claro, pero en la Isla de Nueva York no, pero aún sin la Isla de Nueva York aquí podíamos usar sus poderes gracias al reactor ARC, porque cogía la energía del reactor ARC, ¿no? Ojos de decir... No, no, puede usarlos sin necesidad de cargarse con nada, o sea, y lo hace de hecho cuando le están sustrayendo la energía y mandan al Doctor Topus a tomar por culo, ¿vale? puede usarlos como tal, pero a lo mejor con la misma intensidad y de hecho... Eso es lo que digo yo. Y de hecho, también sin Spiderman al principio empieza a usarlos sin cargarse con nada, o sea... Con su propia electricidad de su cuerpo, pero en rayos muy pequeños y lo primero que hace es cargarse con las baterías de los coches. No se carga realmente con las baterías de los coches, él sabe que no se apoya a los coches y los coches se le va a la luz. Se le va a la luz por la intensidad eléctrica del ambiente, ¿no? Corto circuito, chaval. Vale. Entonces, yo lo que entiendo es que como dice que... Y no se les va a la luz como tal, lo que hacen es parpadear, bueno, y salta la alarma. Bueno, en ese sentido, porque el único que fue tan poderoso, una, por la intensidad de los rayos, porque la energía de la luz es más intensa, o dos, o las dos cosas, porque ahora no necesita la red eléctrica. También, también, ¿no? También puede ser por eso, pero que no necesita aguantar esa red eléctrica porque tiene el reactor arc. No pueden descalentarlo como hicieron con la escena del bosque y como hicieron básicamente en Amazing 2. Y aquí, quiero puntualizar otra cosa que ya lo puntualicé, creo que en la review anterior de la versión extendida, y no sé si en la primera que hicimos también, pero bueno. En Spider-Man 2, el Doctor Octopus se electrocutaba literalmente de un roce del rayito ese del solecito, ¿vale? Y aquí me estás diciendo que puede coger con sus tentáculos ya no solo a Electro, sino también a los otros dos Spiderman que se estaban siendo electrocutados, o sea, con unos tentáculos de metal. Me estás diciendo que estás cogiendo a un tipo que lleva además hay un reactor nuclear en su pecho y lleva una energía para fundir a la ciudad entera. Esos tentáculos serán para sostener un suor pequeño, básicamente. Tienen que ser resistentes a calorías y a la energía. Deberían chártelo. No, porque además en Spider-Man 2 al final se electrocuta con el agua y los rayos, o sea, los rayos, los tentáculos se van a tomar por culo y se desactivan. O sea, sí que son vulnerables a la electricidad y no tienen ningún sentido. Ya, pero al cambiar el universo a lo mejor también ahora... Claro, claro, No sé, porque es un escena para enerfear el Electro porque es que si no tenían forma de matarlo y lo sabemos todos. Siempre enerfear el Electro. Lo sabemos todos. Siempre enerfear el Electro y el Electro, vamos, te encanta el Electro. Vale. No, no, simplemente... A ver, ¿a quién no? A mí no, a mí no me encanta. Me encanta, a mí no me encanta. Tú eres más del lagarto. Evidentemente. Y bueno, el lagarto, pero soy más del Electro. Que ahora comentamos eso. Mira, el lagarto, una escena del lagarto que no entiendo para nada. O sea, pero se queda en el camión. No le veo mucho el sentido. Al lagarto yo creo que le hacía falta mejor presentación. Ya, bueno, yo entiendo que es para... Esa escena que tiene, esa escena que supuestamente sale peleando contra el Doctor Strange, que comenta el Doctor Strange, esa escena la podrían haber grabado. Está muy bien verla, sí. Sí. Pero entiendo que es para que no, para no darle una presentación tan individual a todos villanos porque eran demasiado ya, lo que decía. Claro, y ahí el tema, que se centraron más específicamente en los villanos de Tobey Maguire. A los de Andrew Garfield los dejaron demasiado de lado y ni siquiera... Fíjate, al Hombre de Arena yo creo que fue el peor tratado de todos. seguramente. El Hombre de Arena que yo creo que toda la película, y esto no estoy seguro, pero yo lo puedo intuir, creo que toda la película estuvo hecha por CGI. Sí, sí, claro. Y solo hubo... El actor puso la voz. Y solo hubo el doblaje de la voz y de hecho las escenas que sale el actor son cogidas de Spider-Man 3. O sea, no estamos viendo nada nuevo ahí. Y lo mismo para el actor humano del lagarto. Exactamente. Pero, a ver, pero... Vale, si decir un poco más de protagonismo a los villanos de Tobey Maguire es porque son los primeros, los más icónicos, los más clásicos y han demasiado para darles una importancia tan equilibrada a todos. Aún así, todos tienen una importancia equilibrada. Electro tiene su importancia, Electro tiene su protagonismo, el Hombre de Arena tiene su protagonismo, incluso el lagarto tiene su protagonismo. Pero lo que no entiendo del lagarto es, vamos a ver, se queda el camión cuando suben al apartamento. No termino de entender por qué, pero bueno, vale, se queda el camión. Luego llega J. Jonah Jameson y dice, esto va a empezar. Entonces, ¿cuándo el Duende Verde aparece y tal? No entiendo qué quiere decir con esto va a empezar. A no ser que tenga alguna forma de percibir que el Duende Verde ha vuelto y que la van a liar de arriba o lo dice con J. Jonah Jameson pero ¿qué tiene que ver J. Jonah Jameson ahí? A lo mejor, a ver, tengo en cuenta una cosa, el lagarto era muy inteligente, ¿sabes? Y seguramente tenía una capacidad analítica muy grande, entonces ya sabía cómo iba a acabar todo. Probablemente, por eso se queda el camión. Seguramente, o sea, a ver, no me he terminado de cuadrar el hecho de que lo dejen quedarse en el camión porque te iban a curarlo, entonces, ¿para qué coño se queda en el camión? Para dejarlo el último, supongo. Bueno, es que el lagartito en el camión, como el perro en el cuchillo. Pero con esa ventana bajada, eso es importante. Vale. Aquí no hay ventanas. Vale. No, es un remolgis, por eso luego sale, por eso luego las hace. Vale. Entonces, a ver, entonces, vale, J. Jonah Jameson también, este es el mismo entorno, claro, pero este J. Jonah Jameson se nota diferente al de la trilogía de Tobin, no tiene ese humor. El de la trilogía de Tobin tenía más humor, era mucho más caricaturesco y era muy Don Cangrejo, era muy Don Cangrejo, Era muy Don Cangrejo. Era muy Don Cangrejo. Este, este es más mala persona. Este es más burlesco. No, pero aparte, este es más mala persona porque el de Tobin, el de la trilogía de Tobin, odiaba a Spiderman, iba en contra de Spiderman. Este es un poco más fiel. Mentía, mentía seguramente, mentía en la prensa o tergiversaba en la prensa sobre Spiderman, pero este va directamente a buscar a Spiderman, a incriminarlo e incluso a tenerlo una trampa básicamente. Este es un poco más fiel al J. Jonah Jameson clásico, enemigo de Spiderman, que lo quiere ver sufrir. Pero al final, se le va a ese toque caricaturesco, cómico. Ese toque realmente fue, creo que básicamente fue añadido solo para la trilogía de Spiderman. Y eso, bueno, 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 no me suena de que ninguno pero es espectacular, espectacular, tenías el rollo también, aunque es posterior a Spiderman. Pero es mejor así, es mejor así. Bueno, a mí me gusta mucho más el de la trilogía, pero... Es que J. Jonah Jameson intentaron hacer que fuera un villano en algunos homies, intentaron hacer que fuera básicamente un villano. J. Jonah Jameson Como en esa escena eliminada del conectaje de Spiderman. Sí, sí, sí. En cambio, dejó otro lado de la satamarense, que es el villano. Claro. Pero, vamos, J. Jonah Jameson intentaron hacer que fuera un villano. Es que no funciona como un villano. No es un villano. En realidad, no es mala persona. Es un señor para ganejo, pero no es mala persona y eso lo demuestra varias veces tanto en la trilogía de Tobey como en Espectacular, por ejemplo. Y otro personaje es mucho mejor y más interesante así que siendo un villano que ya no es que vaya en contra de Spiderman y tergiverse la prensa contra Spiderman. Es que va directamente a por él atenderle una trampa, básicamente. No lo veo así para nada y eso es más o menos lo que ha salido aquí. Pero bueno, no está mal tampoco. Es lo que hacen los periodistas a día de hoy con los influencers literalmente. Sí, pero más real. Seguramente es más real, pero es que no tiene que ser real, tiene que ser caricatulesco. Como a mí me gusta, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero decir? Con la de Tomi Maguire, la trilogía. Pero no está mal. O sea, ¿qué es que el Spiderman de Tomi Maguire le ha visto la cara a este? No creo. Bueno, ya, hubiese sido muy épico, ¿eh? Vale, pero... Pero, 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 pero eso han hecho una versión diferente y no está mal tampoco. Y ahora, bueno, creo que vamos terminando dando valoraciones por tercera vez. No sé ya si decir valoraciones porque no lo vamos a decir la misma exactamente, nos vamos a equivocar. Pero esto es una versión sin hype, o sea, en su momento hicimos con hype, luego hicimos la versión extendida. Bueno, es básicamente la misma. Pero bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a trabajar. Bueno, quería puntualizar dos cosas. Es que, en la review de Spiderman Homecoming había dicho, o creo que fue ahí que dije, que tenía la mejor intro de Spiderman Homecoming. Y aquí me voy a retractar un poquito porque, viéndola así en retrospectiva, coño, quién coño no habré inventado esa palabra, retrospectiva. En fin, viéndola en retrospectiva, casi que diría que la mejor intro es la de Spiderman 2. Me parece la más épica, tiene la música más clásica de las tres películas, la más icónica. No sé, casi que diría que esas... La Spiderman 1 también es muy... Sí, pero la música como tal es más icónica la de las segundas, que son así con ese tono más agresivo, la primera es un poco más de chill, la tercera ya parece que no está ni tocada con los mismos instrumentos, literalmente, parece que está hecha como una flauta. No, broma. Pero la tercera sí que es muy diferente. Y quería hacer otro apunte y es que se me olvidó mencionar en la review de Spiderman Far From Home el puntazo que tuvieron al poner la canción de Iron Man 1 cuando Happy dice que se va a encargar de la música. O sea, esa referencia a Iron Man fue tremenda, que no la dicen en ningún momento en la película, pero solo con escuchar la canción, tú ya sabes que esa es la canción del principio de Iron Man 1 y del principio de Iron Man 2. O sea, increíble. Y sin más. Bueno, creo que ese era el principio de Iron Man 2. No me acuerdo si era la misma, pero de Iron Man 1 seguro. Y creo que la de la 2 también. Pero bueno, gente, vamos a dejar por aquí valoraciones. Es un 9. Es un 9 ya solamente por lo que ha conseguido Zabrigo y por lo que en su momento le dimos lo mismo. Es un 9. Y cuatro estrellas y media. Lo mismo que le dimos en su momento. No se queda con eso. Vale. Aquí yo voy a dar mi opinión. Bueno, voy a ver lo que lo hace igualmente, ¿no? Pero bueno. A ver, a ver. La historia como tal está muy bien. Evidentemente, la película está pensada para hacer un fanservice y atraer a mucha gente y hacer mucha pasta. Porque por eso se dejaron tanta pasta en volver a atraer a los actores originales. Pero... Esto es como el meme, esto es como el meme, no has visto ese meme, de las entrevistas. Le preguntaron tal a Fred Molina que le había motivado a volver. Estaban ahí los varios actores en la entrevista. Y dijo, para mí es básicamente por dinero. y en el meme ponían abajo a Harry Osborn en Spider-Man 2 los fans encargados de pagar las facturas o todo. Encargados de pagarlos para que pagaran por el presupuesto o todo. Básicamente eso. Eso es esto. Claro. Bueno. A ver, a mí como película de la trilogía esta me parece la mejor. O sea, sí que este Peter Parker llega a tener un gran desarrollo a nivel personal en esta película pero creo que a nivel personal se queda un poquito por debajo de Far From Home en cuanto a que en Far From Home es cuando ya empezamos a ver a crecer al personaje de Peter Parker ya empieza realmente a madurar ya tiene como esa transformación que es además una transformación más o menos igual a la que vemos en Spider-Man 2. ¿Vale? Entonces, es más o menos igual en ese aspecto. Entonces, aquí pasa lo mismo que pasaba con Spider-Man 3 y Spider-Man 2. Que Spider-Man 3 a mí me parece mejor película más épica mejores villanos mejor de todo en general pero que el anterior tenía un mejor desarrollo de lo que es el personaje en sí o sea, el protagonista Peter Parker ¿no? Y aquí pasa yo creo que exactamente lo mismo ¿no? Porque de hecho ambas películas tanto Far From Home como No Way Home son básicamente un calco de Spider-Man 2 y Spider-Man 3 en cuanto a lo que son los eventos de desarrollar al personaje en la segunda película y de la pelea final contra varios villanos en la tercera película ¿no? O sea, con ese evento grandioso peleando contra muchos a la vez. Vaya, casualmente, casualmente en un sitio que también estaba en construcción. Vaya por Dios. Casualmente. Pero bueno, que por cierto la escenita está de Andrew Garfield rescatando al MJ casualmente caen los mismos escombros casualmente pero bueno en fin personalmente se me queda más o menos al mismo nivel que Spider-Man 3 casi que la pondría un poquito por debajo de Spider-Man 3 te diría que mira, es que para mí prácticamente están empatadas estas tres. Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man 2 y No Way Home. ¿Por qué? Porque Spider-Man 3 me parece la mejor llevada de las tres. The Amazing Spider-Man 2 me parece la más épica en cuanto a que la ambientación como tal el cómo sientes la película y tal creo que es súper épica ya tanto en el extrasis que te produce ver todo el rato a las escenas de Electro con la música tanto con la tristeza que sientes al final con la muerte de Gwen que es literalmente la muerte más triste jamás vista en una película de Spider-Man como también la muerte de M es muy triste la verdad. No al mismo nivel yo me acuerdo de salir de The Amazing Spider-Man 2 cuando la fui a ver en su momento literalmente casi llorando ¿sabes? Entonces nada que ver nada que ver y luego la de No Way Home la pondría como la más grande la más grande en cuanto a que en cuanto a que es el elemento más grandioso es el evento Vengadores Spider-Man literalmente casi que diría que mejor pero bueno en cuanto a que es el elemento más grandioso y es eso o sea entre las tres realmente no sabía cuál poner de las tres como la mejor película de Spider-Man no sé si te has dado cuenta pero en cada saga prácticamente la mejor película siempre es la última tanto Spider-Man de de Tom McGuire como la de Andrew Garfield La historia está más llevada y solamente una conclusión como la de o el tercer actor de cualquier historia suele ser mejor que los dos anteriores como la de la de Tom Holland pero es que ya no solo eso si vamos por ejemplo a Star Wars el tercer de cada trilogía también es la mejor y si volvemos otra vez a Marvel la tercera que es Infinity War también es la mejor hay mucho debate ahí con el gaming pero en general yo diría que es la mejor Infinity War pero bueno en fin personalmente la dejaría mira le daría las cinco estrellas por el simple hecho de lo de lo grandiosa y bien llevada que está en su momento recuerdo que le di cuatro o cuatro y media porque se me quedó un poco flojo el tema de algunos personajes pero viéndolo así en retrospectiva valga la redundancia sí que la dejaría en cinco estrellas de hecho también sin Spider-Man 2 creo que tampoco le di las cinco estrellas no me acuerdo si le di las cinco o las di cuatro y media ahora mismo me acuerdo pero sí que recuerdo que a Spider-Man 1 le di cinco estrellas creo y esta se me queda muy por encima de Spider-Man 1 básicamente eso cogería como las tres mejores esa Spider-Man 3 también sin Spider-Man 2 y no las finales de cada de cada personaje básicamente le voy a terminar dando un 9 que sería prácticamente las cinco estrellas pero bueno o cuatro y media y eso entre cuatro y media y cinco estrellas por ahí más o menos al mismo nivel de Spider-Man 3 también sin Spider-Man 2 en fin es que realmente algunas son mejores por unas cosas otras son mejores por otras pero vamos así por encima diría que esas tres son las tres mejores y nada si no hay nada más que comentar si sabes como debemos terminar vale comentando las tres frases de que cada Spider-Man cada Spider-Man tiene una y vamos a ir de final a principio y cada vez hacia la mejor primero se mueren si los matáis es cosa vuestra no es mi problema para ella me da igual esa es su frase de Tom Holland la de Undergarfield es ¿qué? la frase de Undergarfield al respecto de que no le importa nada no soy política no soy política y evidentemente la primera de la mejor es y nada para que ese fuera mi problema evidentemente esa es la mejor cada uno tiene una las tres son muy memeables sobre todo la primera pero bueno la primera con diferencia es Bulli Maguire es Bulli Maguire hay que tener eso en cuenta es que vamos a ver Zolls tres Spider-Man aquí ya es literalmente en su forma más pacífica literalmente acaba fregando acaba fregando al Peter Parker de Tom Holland al final a pesar de que le estaba dando la misma paliza que le había dado en Spider-Man 1 pero bueno es que si solo pilla Bulli Maguire lo ve que estaba dando la paliza de conchurro se cae en el jota salta Tom Holland salta de Lugarfield y él bueno gente llevamos ya una hora me cago en la mar vamos a dejar por aquí y ya nos vemos y terminamos comentando que los tres Spider-Man de Live Action los tres son perfectos tienen sus diferencias tienen sus fortalezas alguna cosa más mejorable no mejorable pero alguna cosa mejor no espera realmente son cuatro y el Spider-Man japonés que no se queda de ver vale entonces los tres Spider-Man de Live Action los tres es que son perfectos los ves los ves en la saga entera que es lo que hemos hecho desde agosto los ves en esta tercera y los tres son perfectos puede seguir al Spider-Man japonés muy bueno ahora sí que sí chavales nos vemos en la película de Venom que ojalá que resuelva dudas porque ahí se ha quedado espero que esta escena post-créditos no haya quedado en un en nada porque básicamente la escena post-créditos de Venom 2 quedó en nada literalmente solo para sacar esta escena post-créditos y que lo devolvieran a su universo o sea todos íbamos a ir con el hype y digo va a aparecer Venom va a ser ya literalmente los seis siniestros los cojones pero bueno de hecho creo que este fue también de hecho creo que este no porque no se llegan ni a conocer entre ellos pero bueno de hecho creo que este fue el punto por el que no leí o sea uno de los puntos por el que no leí las cinco estrellas en su momento a la película pero bueno por lo mal aprovechados que estaban algunos personajes como Venom demasiados personajes sí Venom el hombre de arena Electro un poquito y ya está pero bueno nada que quedan un par de semanas más o menos o menos para que vayamos a la película muy poco con suerte en Halloween pero bueno lo vamos a ir dejando por aquí gente veamos que se haya gustado Mariloto sin importar lo que me conlleve esta vida no eso no eso no un gran poder conlleva la responsabilidad ¿sabéis lo que hacen los tres Spider-Man y los seis sin otros en la pantalla? va cierra tu vídeo ¿cómo? cierra tu vídeo va va ataca 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 nos vemos gente chau 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 Gracias.